Yo lo reconozco, ¡delicioso! ¡Esto es quizá ahora, maracuyá! ¡Claro! ¡Recién el quesito! ¡Pum! ¡Tiene observante! Bien, tiene todas las vacunas, ¿y ya lo protegieron contra el sol? Cuando la mica es todos los días, o sea, el protector solar para la niña, lo estás ayudando a protegerse contra el cáncer de gesto. Gracias a su sistema FotoAction con doble protección de filtros y pantallas, que protege en un 98% de los rayos UVB y disminuye en un 78% la probabilidad de contraer cáncer de piel. Posones, un seguro compadre que siento el cáncer de piel en la parte de París, con necesidad de gente para detener la juventud. Yo estoy contra la gripa, por eso no la traigo a trocar conmigo. Yo estoy contra la gripa, por eso no la traigo a trabajar. Tristan, triplación, ahora con nueva fórmula para el alivio testigo de síntomas de la gripa. Tristan, el experto en el alivio de síntomas de la gripa. La hora de comer ahora es más divertida con el superregalo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Aquí va a ser toda la emoción de la cita, un solo espectacular, un rival de tres redes, ¡Fontasú, Giovanni, Robby, Robben, todos sus personajes! Rehúnes, intervalles, familiares, de leche, arquería, otro campo, magnífico, y corre por uno de ellos! ¡Eh, eh, suelte! mostrará la historia de tres protectoras de la selva, las Amazonas, primera historia, esta noche, en la emisión de las 7, Noticias Caracol, primero en noticias, los tuntos, sobre la silla, Tommy, buenas tardes, doña Gloria pregunta por el término cristocéntrico, pues no lo encuentra en los diccionarios, este adjetivo usado en teología, figura en el diccionario del español moderno de Martín Alonso, y en el gran diccionario de uso del español actual, en este último aparece definido así, se aplica a lo que está centrado o fundamentado en la persona de Cristo, o en sus enseñanzas, consejos, acciones, etc., y da este ejemplo, las teorías cristocéntricas de Tecnares, esta misma obra registra el verbo cristocentrar y el sustantivo cristocentrismo, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.